Hola a todos, buen día, ¿todos bien? Bueno, un hermoso domingo acá en Buenos Aires, pero hoy te quiero traer unos lindos videos para que trabajes hombros, para fortalecer bien los hombros, que protejamos bien ese manguito rotador que es muy fácil de lesionar, tengan cuidado, miren que una tendinitis en el hombro es terrible, así que siempre les recomiendo que en la preparación física tengan uno o dos días una linda rutina de hombros, ahora te traigo tres videos cortos de trabajo para la zona anterior, media y posterior del hombro, es fundamental, como yo siempre digo, también aparte de la rutina semanal, hacer una buena entrada en calor, aunque sea con mancuernas o con bandas antes de entrar a la cancha y agarrar la raqueta, no te cuesta nada, tres minutos y hacer una linda entrada en calor, y ahora te voy a mostrar los videos para que lo adoptes y trabajes las tres zonas, zona anterior, zona media y zona superior, y vas a tener unos lindos hombros bien protegidos y bien calientes antes, antes de entrar a jugar, como saben el tenis es muy físico, ni hablar de lo que es alto rendimiento, pero por eso yo siempre hago mucho hincapié en lo que es la preparación física, y el tenista necesita tener tanto los músculos de las muñecas, como los músculos del codo, como los músculos que rodean al hombro, bien protegidos, así que bueno, espero que les gusten estos tres videos que armé, y nos estamos viendo la próxima, cualquier comentario, se los respondo a la brevedad, un abrazo a todos, chau chau. Bueno, vamos a ponernos a trabajar, en este caso te voy a mostrar un ejercicio con banda para la zona media, vuelos laterales con banda, vuelos laterales con banda, como verás hasta la altura del hombro, brazos semiflexionados, así hacemos un lindo hincapié sobre el deltoides medio, zona media, lo que estamos trabajando, en este caso te muestro un press con banda, el famoso press con banda, press militar, también llamado, que ese es el press con banda, y en este caso te voy a mostrar las variantes con mancuernas, vuelos laterales con mancuernas, recordá que estamos trabajando la zona media del hombro, el hombro tiene tres zonas, anterior, media y posterior, en este caso estamos trabajando zona media, y acá te estoy mostrando press con mancuernas, press con mancuernas, hasta formar 90 grados, no más abajo, ahí, y siempre digo, aprovechen todo el rango del movimiento, no lo trabajen corto, perfecto, bueno, en este caso, te voy a mostrar con banda, un ejercicio para la zona anterior del hombro, el vuelo frontal, vuelo frontal, ahí te muestro de costado, hasta la altura del hombro, no hace falta llevarlo mucho más arriba, un trabajo bien controlado, como siempre digo, brazos un poquito flexionados, en este caso, te muestro la variante con mancuernas, vuelo frontal con mancuernas, ahí, recordá, siempre utilizamos bien el rango movimiento, movimiento, acá te voy a mostrar el presarnol, para la zona anterior, recordá que estamos trabajando la zona anterior del hombro, acá te muestro de costado, presarnol con giro, en este caso, lo podemos hacer sin giro también, pero en este caso, le agregué esa variante del giro, perfecto, zona anterior del hombro, y bueno, vamos a trabajar la última zona del hombro, la zona posterior, en este caso, el famoso vuelo tipo pájaro, ahí hacemos una pequeña inclinación hacia adelante con el tren superior, ahí te lo muestro bien de costado para que se vea bien, espalda derecha y trabajamos hacia arriba, perfecto, estamos trabajando la zona posterior del hombro, mirá como en estos tres videos te muestro como trabajamos la zona media, la zona anterior y la zona posterior del hombro, así que bueno, espero que te haya gustado y nos vemos la próxima, chau, chau, chau.